¡Buen día! ¡Hola! Cookie Crocheteras, Cookie Crocheteros del mundo. ¿Cómo estamos hoy? Yo feliz, un día más, un tutorial más. En este caso, este cuello, este cuello con este pequeñito detalle, lo acabo de terminar, ni siquiera lo he rematado, lo confieso, pero es que estoy ansiosa por enseñaroslo, la verdad. Mirad cómo hemos aprendido a hacer las ondas y aquí tenemos una onda con una característica diferente, un poquito. ¿Habéis visto? Yo creo que la onda nos da mucho juego, sobre todo mirar con este pequeñito detalle que hemos puesto ahí, que es una tontería. Pero este pequeño detalle hace que quede, yo creo que muy tonto, muy sencillo, muy abrigadito y muy cookie. Sencillo, en una misma gama de colores neutra y listo. Vamos a necesitar de estos... Bueno, vamos a verlo primero. Vamos a poder trabajar en cualquier hebra, con cualquier hebra, con cualquier crochet. Vamos a tejer cada uno como quiera, ¿vale? Os voy a... Tenéis por aquí el tutorial de cómo se hacen las ondas y las distintas opciones que tenemos. Entonces, partiendo de esa sencillez en las ondas, pues hacemos lo que nos apetezca, lo que queramos cada uno, el proyecto que tenga en mente. ¿Bien? Esto sí es importante saber, ¿vale? Entonces, yo he trabajado con un 5,5 con hebra doble, para que sea muy grueso, muy amoroso, muy dulce, porque resulta muy dulce, muy muy rico. Nos mides el perímetro de la cabeza, del cuello, este son 60 centímetros y por aquí tenemos 31. ¿Bien? Y yo he trabajado con esta lana en los distintos colores, en los tres colores, con doble hebra. Recomienda que se trabaje con un 4, pero como yo le he puesto doble, he puesto con el 5. ¿Bien? 5,5, perdón. Con el 5,5 estamos trabajando. ¿Bien? Dicho esto, imaginación al poder. A ver, hemos aprendido a trabajar con las ondas en este tutorial que os comentaba, y ahora lo estamos aplicando a algo muy sencillo. Y voy a hacer una banda a juego para el pelo. Y así va a quedarnos un conjunto chulísimo. ¿Qué os parece? Vamos con el vídeo. Ah, suscribiros al canal, suscribiros, no os olvidéis, suscribiros al canal, no dejéis nada. Vamos allá. Bien, para empezar a hacer este cuello, vamos a necesitar esta doble hebra, gancho 5,5, el crochet, vamos a empezar a tejer un número de cadenas múltiplo de 16 más 1. ¿Vale? Entonces vamos a empezar haciendo... 1, 2, 3, 4... 16 tres veces 16 16 32 y 16 48 puntos vale que es yo creo que es el ancho suficiente para hacer un cuello más uno acordaros vale y ahora empezamos a hacer tres cadenitas más una dos y tres empezamos la primera vuelta y van a hacer todas así dos aumentos en la cuarta de las cadenas vale 1 y 2 bien así ya tenemos nuestro primer punto empezado seguimos con haciendo cinco puntos normales 1 2 en las cinco siguientes cadenas 5 puntos 3 altos normales 4 y 5 bien ahora los cinco siguientes puntos los vamos a cerrar juntos y ahí va el primero que empezamos a hacer y nos seguimos 2 empezamos a hacer 3 4 y 5 vamos a conseguir un zig zag súper pronunciado pero muy molón nos cerramos juntos los cinco fijaros de de repente y mirar como a muy bien seguido y en los cinco siguientes cinco puntos altos los cinco siguientes 1 2 3 4 5 bien que hice aquí disminuciones que tengo que hacer ahora aumentos en el siguiente por eso tenemos que sea múltiplo de 16 hasta aquí hemos gastado 15 puntos 5 5 10 y 5 aquí 15 más 1 para hacer todos los aumentos ahí van 1 1 2 3 4 y 5 y 5 me da la vuelta directamente me mira tengo dado la vuelta que chulo a venga volvemos los cinco siguientes normal en los cinco siguientes puntos 5 en los siguientes sin en las siguientes cinco cadenas tejemos a crochet 5 puntos altos 1 y 2 3 4 y 5 y ya estamos repitiendo si os fijáis ya estamos repitiendo porque ahora estoy yendo para abajo aquí que hago los cinco siguientes juntos juntos veis que chulo venga pues vamos a hacer los cinco siguientes juntos y empiezo el primero hay 5 2 3 4 y 5 puntos que cerramos del tirón y seguimos y seguimos haciendo los cinco siguientes puntos y seguimos haciendo los siguientes cinco puntos pues normales 1 2 3 4 4 y 5 y 5 que es lo último que yo he hecho disminuciones pues que me toca aumentos es sencillo vale tenemos que hacer entonces ahora los aumentos un punto 1 2 3 4 y 5 vale ya veis como es que hace una curva súper rápido eh lo visto chulo a que chulo bueno pues venga vamos con los siguientes cinco puntos que serán puntos normales 1 2 3 4 y 5 que hice aumentos tocan disminuciones 1 de los cinco siguientes puntos los cerramos juntos 2 3 4 y 5 los cerramos de una hacemos los siguientes cinco no puede ser yo creo que más fácil está más carito 2 3 4 y 5 nos queda el último de los puntos que es para equilibrar los aumentos y disminuciones hicimos cinco juntos la mitad son dos entonces tengo que hacer el punto vale donde va anclado más dos aumentos vale porque de cada lado está la mitad y de cada lado hay dos aumentos pues aquí perdón aquí hay dos disminuciones pues aquí tiene que haber dos aumentos si contáis los puntos ahora tiene que tenéis que tener siempre los mismos vale siempre vamos a tener los mismos puntos así mirar qué chulo está bonito está muy chulo bueno pues vamos a trabajar la vuelta número 2 a ver variación de uno de los puntos que ya hemos aprendido voy a dejar aquí arriba una lista de reproducción donde vais a tener todas las variaciones que hice de este punto o todo en la la cuquiperia de puntos los puntos que hemos las muestras que hemos tejido para aprender las distintas maneras pero yo en este caso voy a trabajar haciendo doy la vuelta con después de tres cadenas y hacemos los dos primeros aumentos vale los dos primeros aumentos enganchando en la hebra delantera y solo en la delantera y todo el tiempo vamos a trabajar solo en la delantera para que por acá nos vaya saliendo esta hebra se nos quede esta hebra ahí dándolo todo vale entonces vamos a hacer ahora los siguientes cinco puntos tenemos el primero de los puntos tenemos que hacer hasta en la vuelta 5 enganchando solo en la hebra delantera 2 4 y 5 así vamos a trabajar todas las vueltas pares vale entonces después de los cinco que tenemos que hacer los cinco puntos que se cierran juntos 2 siempre enganchando la hebra delantera de las dos 4 de las dos que tenemos para enganchar así pues enganchamos en la delantera solamente los cinco los cerramos juntos para que se nos vaya pronunciando sigue haciéndose este zig zag que nosotros queremos hacer seguimos haciendo ahora los cinco siguientes puntos 1 2 3 4 4 y 5 siempre solo en la hebra delantera ves mirar es que chulo está chul y bueno pues ahora que nos queda hacer si hemos hecho disminuciones aquí aquí aumentos y casualidad que volvemos a estar en el medio de los aumentos de la vuelta anterior en el número 3 pues aquí venga 5 aumentos 5 puntos altos 1 2 3 4 y 5 vale ya estamos repitiendo vale entonces voy a seguir con la vuelta haciéndolo súper rápido para aprender cómo haremos las vueltas impares porque esta es la vuelta número 2 que es par y en la impar pues vamos a hacer algo parecido a esto vale tenemos aquí ya los 3 el 4 y el 5 5 y ahora que nos toca disminuciones pues 5 juntos 1 2 que no se cierran cuidado de enganchar todas las hebritas el 3 3 el 4 el 4 y el 5 vale ahí cerramos todas el tirón bien bueno voy a acabar la vuelta y nos encontramos estoy llegando al final vale lo voy a compartir por si acaso hay alguna duda todavía bien entonces 12 el 3 aquí se los los cinco puntos juntos 1 2 3 el 4 siempre agarrando la hebrita delantera y el 5 me queda el punto de las cadenas y ahí hago el punto de las cadenas vale y dos puntos más de aumento empiezo y acabo en aumentos o lo que es lo mismo empiezo y acabo mis vueltas igual y tengo la segunda vuelta terminada vale bueno vamos con la tercera que cuando de la vuelta a mirar qué linda vale vamos con la tercera vuelta y todas las impares van a ser igual 1 2 y 3 2 vuelta y que hago voy a enganchar primero dos aumentos y los voy a enganchar en la hebrita trasera 1 y el aumento 2 y esta vuelta y todas las vueltas se van a trabajar en la hebra trasera 1 2 3 3 3 4 y 5 vale tenemos 5 después de los 5 que nos toca hacer la disminución pues hagamos la 5 disminuciones enganchando siempre igual vale hebra trasera entonces las vueltas pares hebra delantera las vueltas impares hebra trasera pero siempre siguiendo el mismo patrón vale el mismo motivo 4 y 5 sí ahí va mirar qué chulo y ahora volvemos a hacer nuestras 5 nuestros 5 puntos altos tejemos nuestro vamos tejiendo nuestros 5 puntos altos con la hebra trasera 1 porque ya estamos repitiendo 4 y 5 y hacemos los aumentos aquí disminuciones ahora aumentos casualidad estamos en el tercero en el punto del medio 1 2 1 1 1 2 2 3 4 todo el tiempo vamos a tejer igual vale el motivo es el mismo la única diferencia que vamos a tener es que en las vueltas pares vamos a enganchar la hebra delantera y en las vueltas impares vamos a enganchar la hebra trasera y ya está no hay más historia entonces ahora pues repetimos las vueltas 2 y 3 hasta tener casi el largo que necesitemos imaginar que es una bufanda puede ser diferente 3 3 3 super abrigada super calentita super suave cachis en la mar lo tiene todo 1 2 3 4 5 repito que me toca el hondo 3 3 3 4 4 5 5 9 9 10 10 10 10 11 12 12 12 veis voy a empezar la vuelta par pero ya sabemos cómo hacer que ha venido el dibujo como nos va quedando me encanta además este color es súper amoroso para el invierno es genial 1 2 3 cadenas y enganchando en la hebra delantera estamos en las vueltas pares hebra delantera pues los primeros dos aumentos uno vale entonces bueno contaros por si acaso aunque ya lo he dicho al principio del vídeo no importa que lo repitamos ahora me está midiendo 33 centímetros vale y esto es lo que voy a hacer todo el tiempo para arriba y para abajo si queremos una cosa una curiosidad si queremos que nos quede por un lado igual que por el otro no podríamos tener este dibujo pero sí parecido que tenemos que hacer siempre enganchar la misma hebra si decidimos que siempre la de delante pues si hacemos siempre la de delante nos va a salir el dibujo igual de un lado que de otro y si queremos la hebra trasera pues es lo mismo elegimos una y hacemos siempre esa y el dibujo y de un lado y de otro nos va a quedar igual vale muy parecido mejor no igual pero sí sí igual vale bueno pues dicho esto un cookie truque más por si queréis o preferís pues dicho queda vale venga pues vamos a hacer todo el tiempo así y nos volvemos a encontrar cuando tengamos un largo prudencial porque habéis visto que vamos a cambiar el color entonces pues cuando tengamos cuando queramos se lo vamos a poner mirar lo que voy a hacer ahora mira cuánto llevo ya todavía me queda un ratito pero ya llevo 30 centímetros me quedan como otros 25 30 por ahí por ahí pero voy a hacerle una notita de color que voy a ir haciendo os acordáis que empecé a trabajar en dos hebras verdad bueno pues voy a ir metiendo otra hebra de color voy a meter voy a cortar primero vale voy a cortar una de las hebras porque ya la voy a quitar de ahí vale entonces voy a desmontar esto poquito y esta hebra que ya no va a estar la voy a apartar y en cambio voy a poner esta para el final de ese punto y que me queden unidas vale entonces tengo que acabar ese último punto tengo que acabar este último punto pero poniendo esta hebra y está vale entonces yo ahora ya la engancho perdón la engancho pero bien que no lo hice bien aquí la enganchó como si fuera mi hebra vale y luego sólo tiraré de esas dos que están ahí sobrando ya tengo mezclado el color habéis visto así a lo tonto a lo tonto bueno pues vuelvo y hago una vuelta 2 y 3 voy a hacer una vuelta con estos dos colores vamos allá dejo ahí esas dos hebras luego las tendré que esconder pero voy a hacer una vuelta con estos dos colores me toca hacer la hebra de atrás pues venga con la hebra de atrás voy a hacer esta vuelta terminado esta vuelta que voy a hacer ahora volver a cortar el color vamos chicas es que nos va a quedar aquí un súper cuello súper divino cookie y a ver que se me voy a quitar esta hebrita voy a quitar esta estará esta hebra la quito de aquí y ahora que voy a hacer poner la marrón y se me ha perdido por ahí por el camino vale una vez que corto otra vez esta hebra ahora voy a poner las dos marrones y voy a ir haciendo cambios de color entonces quito el final de mi vuelta en el final del último de los puntos para poner acordaros con quito esta veis clarito y pongo el marrón cita junto con esta entonces es la evita cortita la pongo atrás y agarro mis dos hebras para cerrar el punto bien luego tendremos que esconder estas dos un poquito y volvemos a empezar a hacer igual esto es lo que voy a ir haciendo solo un pequeño cambio de colores con con estas tres vueltas y con beige y rosa y así nos va a quedar pues digamos que una chispita diferente que os parece la idea a ver imaginación al poder mirar cómo va mi cuello al final hice solo las tres líneas quite la mezcla de colores porque una vez que se aprende a hacer se hace la combinación y a mí no me gustaba mucho como estaba quedando así me gustó más entonces ya tengo tejido ahora mismo unos 60 centímetros mira tengo ahí 59 60 y no voy a tejer más esto está la parte de atrás aquí está la parte de delante mirar qué lindo quedan las ondas marcadas yo creo que así está perfecto y lindísimo que íbamos a trabajar o qué vamos a hacer ahora la unión entonces que por eso lo he puesto al revés vale que quiero que veáis mira he tejido hasta una vuelta en la que veis aquí hay una solo una hebra solo una hebra y aquí deben verse debe verse el revés del punto nos toca ver el revés del punto es decir tenemos que coser enganchando en esta hebra pues eso es lo que yo voy a hacer y para que no se vea mucho voy a voy a guardar primero el métrico que me ha regalado a mi hermana entonces para que no se vea mucho yo voy a coser con aguja no con ganchillo no vale no voy a utilizar el crochet en este caso no voy a seguir tejiendo voy a coser entonces voy a coser voy a utilizar la aguja para coser que voy a hacer pues cortar la hebra pues más o menos por acá no me gustaría quedarme corta porque ahora sí sería un problema volver a empezar y hacerla más grande pero no me gustaría la voy a sacar cerrando ya el punto como voy a seguir cosiendo no voy a hacer nada más que cerrarla y voy a enganchar mi costura en este caso guardo mi crochet ya no lo voy a seguir usando y vaya hebre puesto más súper larga que voy a enganchar acordaros voy a darle de nuevo la vuelta vale aquí lo que quiero que se vea vale para que se me quede igual que esta vuelta es esta entonces para que se vea solo la aquí yo de enganchar en la de atrás solo esta de aquí atrás que al dar la vuelta va a ser la primera hebra vale porque voy a coser por la espalda digamos que como esta es la parte de adelante yo voy a dar la vuelta para coser por el revés entonces voy a enganchar esta hebra con la cadena bien comprendido eso para que por aquí tenga el mismo aspecto no se note el principio y el final de vuelta no se nos note la unión nos quede un acabado perfecto y por acá tampoco se nos vea el acabado entonces primero paso a la primera de las cadenas y ahí empieza nuestra historia he dicho la primera de las hebras al estar por el revés para que por atrás se me quede toda entonces yo ya he pasado por aquí y voy a pasar por esta que es la primera de las hebras y por mi cadena vale y así voy a ir todo el rato la primera de las cadenas y mi hebra de cadenas inicial vale voy a ir cosiendo todo el tiempo así mi primera hebra y la cadena una a una voy a hacerlo a ver si soy capaz de reflejar bien esta primera cadena de acá y toda la cadena completa para que se cierre para que el punto se nos quede más o menos con esta misma con esa misma posición que nos tiene tanto si lo hubiéramos por el derecho como si lo hubiéramos por el revés 6 voy a seguir cosiendo para que se pueda ver bien mejor con la derecha para que no haya tanta este ya está este con este vamos a ir como tenemos todos los puntos no no tenemos problema y hay los mismos puntos de un lado que de otro pues vamos haciendo 11 11 vale vamos a ir cosiendo en esta posición un punto un punto todo todo de largo bien pues ahora mirar dónde está el el cosido no se ve queda o no queda estupendo bueno mirar está aquí así que se nota un poquito pero todavía porque no lo hemos lavado ni nada en cuanto lo la vemos no se va a ver no se va a notar nada y este es el acabado ahí está nuestro cuello con esta forma habéis visto las fotos y bueno obviamente debemos esconder las hay que esconder las un poquito todas las hebras pero tenemos que os parece que queda muy lindo yo creo que queda muy muy sencillo abrigado porque lo cierto es que además es muy abrigado es súper suave esta lana es muy muy suave muy rica y bueno pues nada más voy a contar las medidas porque esto es importante se ha quedado así de largo mirar 31 centímetros de ancho y en total bueno teníamos 60 o sea que debemos tener 60 por aquí también verdad ya ves 59 60 lo que no salió antes y pues dicho todo esto pues nada más espero que os haya gustado el tutorial voy a esconder las hebras para que no estén molestando por aquí y nada más nos vemos en el próximo suscribiros al canal si no estáis gracias